Bienvenidos una vez más a este su canal simplemente. Yo soy Alex Cimes, una vez más, bienvenidos. Una vez me regalaron a mí un libro que se llama Hambriento por Nada. Aunque nunca lo leí porque cuando la persona me lo dio, me lo dio por las circunstancias que una vez me preguntó, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Y yo me puse a pensar y hasta la fecha, no sé. Entonces la persona decidió darme el libro porque me dice, tú lo que tienes es que no tienes hambre por nada. Y vaya que aunque ese comentario en algún momento me causó un poco de malestar, está en lo correcto. Es que yo no tengo hambre por nada. Porque mi hambre va más allá de lo físico. Mi hambre va más allá de la comida, del buen vestir, del dinero. No, esas son cosas que yo sé se pueden conseguir con el esfuerzo adecuado. Sé que es posible. Lo único que falta es que tú, como persona, le pongas empeño a todo. Si tú quieres una mejor vida, trabaja, ingénetelas, usa tu cerebro y te juro por todo lo que es santo que lo vas a obtener. Personas como yo estamos mal. Por lo siguiente, porque mi intención no es tener una mejor vida. Para mí yo ya tengo una mejor vida. Para mí todos los días es completamente algo bonito. Aunque muchas veces no lo puedo captar inmediatamente al abrir los ojos. Durante el día lo capto muchas veces. De que en realidad yo me siento completo. Hay mucho por lo que yo paso que me hace... Feliz es una palabra muy grande. Pero me hace sentir contento. Considero que a esta persona que me regaló el libro. Considera la felicidad basada en el dinero, en las riquezas. Y ya lo he dicho muchas veces, mi intención no es esa. Mi intención, y yo creo que sería la única intención, es de ser feliz. No vemos a los niños entonces como son felices. Que al caso no es una alegría a veces. Incluso es contagioso verlos como ellos se disfrutan la vida. Como sonríen, como juegan. Es bonito. Ese es el estilo de vida que a mí me gusta. Dice un gran amigo. Que el problema con tener grandes posesiones. Es que son esas cosas las que te terminan poseyendo. O sea que ya no son tus riquezas las que te pertenecen. Ya tú le perteneces a esas riquezas. Ok. Dicen también. Que. Para ser feliz. Lo único que se necesita en esta vida. Es tener ojos. Y no necesariamente para observar el exterior. Sino lo interior. Porque hay tanto de lo que sucede en ti. Que nada más puedes verlo cerrando tus ojos. Siempre he tenido ciertos desacuerdos con muchas personas. Porque muchos. O con muchas personas que yo he lidiado. Constantemente repiten la palabra. Bendición amigos. Bendiciones por esto. Bendiciones por lo otro. Bienvenido por esto. Bendecido por lo otro. Bendiciones a todo el mundo. Y yo me pongo a pensar. De cuáles bendiciones me están hablando. Yo me pongo a pensar. A qué se refiere con estas bendiciones. Yo no las veo amigos. No las conozco yo esas. De las que ellos me hablan yo no conozco. Es más. Para mí son nada más que palabras. Saben las que yo conozco. Saben las bendiciones que para mí en realidad valen la pena. Y son las únicas que considero yo. Adecuadas. Decirles bendiciones. Eso. Es una bendición. Poder respirar. Tener todo ese aire. Gratis. Tus ojos. Ver los colores. Lo bonito que se miran. La sonrisa de los niños. Este. La cara de tu esposa. La cara de tu marido. Tus hijos. Este. Lo natural. Eso es una bendición. Y es gratis. No tus hijos o tu madre. No, no. El hecho que puedas verlos. Eso es una bendición. La sangre que corre por tus venas. Todo eso. Es una bendición. El hecho que tú puedas, como persona, darte cuenta que tú piensas, eso es una bendición. Y me pongo a pensar entonces de qué bendiciones me hablan cuando me dicen bendiciones. Yo no las conozco, amigos. Y a veces hasta me podré comportar equivocado con ellos. Pero es por mi propia ignorancia. Es que yo no puedo vivir en ese pensamiento. Para mí, la vida va más allá. Que un simple hecho de palabras. De igual manera, mis palabras no son nada más que eso. Palabras. Si mis acciones no reflejan. Este. No reflejan cada una de ellas. Por eso, yo decidí crear este canal. Es exactamente esa razón. Porque ya basta de conseguir, de seguir viendo las cosas de una sola forma. Este. Yo considero que lo más bonito en esta vida. Y una de las bendiciones más grandes que tú tienes como persona. Es el hecho de estar acá. En este momento. Es el hecho de estar. Aún respirando este aire. Es el hecho de tener. Aún. Todas las grandezas. Y tener esa capacidad grande. Para hacer un cambio. Que bendición más grande es, amigos. Ahora. Si la multiplicamos. Por la cantidad de días que hemos vivido. Es bendición. Ilimitada. Es tan grande. Que no podemos. Recordarla. Recordarla. Eso es lo que es para mí una bendición. Y es algo que para mí yo no pudiera. Este. Dejar de ser percibido. Pasar por alto. Todos los días, amigos. Todos los días. Cuando se les haga posible. Cuando tengan un tiempo allá donde su vida. Su día. Este. Este. Este muy pesado. Este muy duro. Hay muchas frustraciones. Con todo. Piensa. En. Toda esa locura que tienes. Y luego que pienses. Obsérvate la mano. Y comienza a sentirla. Y date cuenta. Que esta mano es una bendición tuya. Que todo lo que tú tienes. Lo que tú eres. Lo que. Puedes alcanzar en esta vida. Es toda una bendición. Que no hay otra bendición más grande. Que el hecho que tú hayas llegado a esta vida. Por una razón. Y ya lo he mencionado tanto. El universo una vez estaba creado. Y dijo. Me falta una persona. Me falta algo como. Para ser perfecto. Ya existían los animales. Ya existía todo. Lo existente. Pero faltaba algo. Faltabas tú. Tú nada más. Te has dado cuenta. De qué importante eres en esta vida. Te has dado cuenta. Puedes verlo. Puedes captarlo. Que no hay persona más importante en esta vida que tú. Que no importa todos tus alcances económicos. Que ya sea. Hoy tengas mucho. Eso no va a importar. Si tienes un corazón pobre. No hay nada. En el interior. Que pueda ser llenado. Por lo exterior. Cuando estés. Completamente vacío. En el interior. Así le pongas. Casas. Carros. Ropa. Comida. De la mejor. Este. Joyas. Dinero. Y más dinero. No hay nada. Que pueda llenar. Ese interior. Yo no digo. Que tener todo eso. Es malo. Lo que digo. Es que poseerlo. Es algo. Que te termina poseyendo. Entonces. Llenemos. Llenemos este interior. Con lo mejor de nosotros. Desarrollemos este pensamiento. Démonos cuenta. De lo bonito que es esta vida. De todo lo. Que nos da. Día con día. Semana tras semana. Segundo tras segundo. Démonos cuenta de eso. Y tal. Tal vez. Tal vez. Tal vez un día. Podamos ser felices. De lo contrario. Mientras tratemos. De seguir llenando ese agujero. Con todo lo exterior. Imposible amigos. Porque si se llegase a la. Felicidad de esa manera. Muchos serían felices en esta vida. Una de las razones. De las cual. O por la cual. Yo sigo hablando de esto. Es porque no hay nada. Más importante en esta vida. Que tu interior. Que tú. Si reparas tu interior. Si lo puedes curar. Si puedes curar. Todas esas heridas que tienes. Y que vienes trayendo. Por mucho tiempo. Te juro. Que vas a ser mejor persona. Te juro. Que vas a alcanzar. Todas las metas adecuadas. Te juro. Que a partir de hoy. Tú. Tú. Puedes. Iniciar un cambio. Un cambio. Que se va a ver. Por todas las generaciones. De tu vida. Que verán tus hijos. Que verán tus hijas. Que verán tus hermanos. Tus primos. Tus tíos. Pero mientras sigamos. En el camino. Donde vayamos. Que yo. Por favor. No piensen. Que digo. Que está equivocado. Al contrario. Está correcto. Pero si quieres. Alcanzar. Algo más grande. Que la felicidad. Exterior. Comencemos. Por acá adentro. Muy buenos días. Gracias.